¡Eh! 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 ¡Tres, dos, uno! ¿Has tenido sucesos paranormales? Ninguno, pero con uno solo me vale Hermano, que esto no sale ¿Qué cojones pasa con esto? Que ya ningún micrófono me vale ¿Tienes miedo a la vida? No, loco, tengo miedo a esta tarima Porque cada vez que subo me pasa alguna movida Y al final, aunque pierda, yo sé que a mí no me retiran ¿Eres de carne o de pescado? Eh, bueno, según quien sea te ha preguntado Pero yo no tengo más de caro Aunque para ti la respuesta no te la había haber dado ¿Qué quieres, el oro o la plata? Eh, ninguna de las dos y son baratas Yo hago lo mío, loco, no soy un rata Yo he venido a por el oro y el pobre no me hace falta ¿Qué prefieres, coñales o pulseras? Cualquiera de las dos quiera Porque las dos me quedan pernas y las poco enteras Y al final con mi piquete le pico a quien yo quiera Sinceramente, ¿te lo estás pasando bien? Bueno, la verdad que no me puedo quejar bien Eh, loco, para mí aquí hay muy buen nivel Y gente que tiene un puesto que no debe merecer ¿Qué opinas del panorama de España? Bueno, podría decirte que es la caña Pero es la típica y hay alguno que a mí me daña Así que falto de eso y así estoy haciendo mis hazañas ¡Tiempo! Eh, 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 tres, dos, uno, tiempo ¿Tienes ganas de ganar esta competición? Tengo ganas de ganar todas las de la nación Será porque el concepto que tengo en competición Es de no pararte y sufrir hasta sufrir por mi ambición Eh, ¿y en algún momento deberías pararte? Mmm, creo que no, hasta que no haga masacres Porque esto para mí es una batalla de parque Y las otras que tendréis la manera de reivindicarme ¡Oh! Eh, ¿y de momento así te va bien? De momento sí, hay a poco que ofrecer Cuando subo arriba, muy poquito placer Parece las conversaciones que tuve con mi ex Eh, ¿con tu ex? ¿Y es que te ha tratado mal? Bueno, me trató así, asa Acabamos un poco mal Parecía un funeral Pero como me quiero a mí mismo ¡Me da igual! ¿Por eso le echaste un par de huevos? Por supuesto, en todo lo que hago en el juego Incluso a los raperos les dejaré mis tres ruegos Para que me hagan caso cuando aprendan de mi demo ¿Y si no te hacen caso, les haces aprender? Por supuesto, para que sepan hacer Les saco a la pizarra Les enseño de mis barras Les enseño lo que es Javier Ibarra con R.A.P. ¡Ah! ¡En R.A.P.! ¡Eh! 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 ¡H만os todos! ¡En 3, 2, 1, tiempo! Antes ha saltado un nivel de la excelencia Y ahora das la pena y sólo brillas por tu ausencia El micro es un sinónimo de 100 competencias Porque sólo causas interferencias meros fesauro Causa interferencias Aún así no juego en el Inter Capto las referencias ¿Si? No es tan bueno, será mejor que contra mis sprinters, porque solo eres sprinter, las tortugas traen presencia Pero esa mierda no me llena, y me da igual la tortuga porque yo voy a ganar esta carrera Y no me hables del Inter porque te vas a quedar fuera, si yo soy makelele, juego con la polla afuera Juegos con la polla afuera, parce, aun así tú no me llegas, cualquiera podría ganarte Tú eres de la nueva escuela, un barguela arrogante, yo no juego con la polla afuera, pego cinta instante Ya has jodido todos tus principios, porque te veo la cara y tienes cara de simio No soy ni de la vieja ni la nueva, soy la media escuela, la perfección está en el equilibrio Es de la media, ni la vieja ni la nueva, a diferencia de ti, yo sí soy de la buena No pensé que a mi tú no me llegas, te supuro y te saturo con ideas nuevas Con ideas nuevas, pero eso no sirve para nada, porque con el panorama le estoy metiendo explicadas Yo soy para las escuelas y si quieres con mi nada, de Tupac el holograma en temas de Z-Cana Z-Cana, primo, eh, aun así con P-Z no me retas, es mi estilo Tampoco váyanse que te metes quieta, primo, que aun así tú no tienes clase en mi colegio chapado, primo Yo, vaya va a enloquecer, cuando te toca el bueno creo que acabas de caer Y no hables P-Z porque sabes lo que pasa, que yo soy el que te jode mientras que está bien Y el bueno es el Saico, no te confundas, el bueno viene conmigo, es el Aigor No te confundas tanto, que para rapear como yo te faltaría subir hasta Astros ¡Tiempo! A Saico, a la izquierda, el uno quiero el 3, 2, 1 Se lleva a Saico, para él ¡Gracias! ¡Gracias!